Miles de personas lloraron su muerte, acompañaron sus restos y prometieron venganza. Qasem Soleimani fue conocido como el número 2 de Irán, murió por orden de la Casa Blanca y cuatro años más tarde, su tumba fue el blanco de un sangriento ataque. Fue cerca de las 14.50 minutos cuando detonó la primera bomba en Khernam, al sur de Irán, mientras miles de personas estaban en una procesión alrededor del cementerio donde están los restos de Soleimani. A los 15 minutos se registra una segunda detonación. La televisión estatal transmitió en vivo el caos generado y el paso de ambulancias entre los miles de asistentes al cementerio. En redes sociales se viralizaron registros de las explosiones, así como también de los cientos de heridos, en un ataque que cubrió más de 100 vidas. Lo que llama la atención de este ataque en particular es que no haya un objetivo militar detrás del atentado. El 3 de enero de 2020, un ataque estadounidense con drones mató a Qasem Soleimani, descrito en ese entonces por Trump como el terrorista número uno del mundo. Cuando hoy día pasa algo con Hamas o pasa algo con Hezbollah, siempre pensamos en Irán. Bueno, el creador, el diseñador de esa política exterior donde todo termina en Irán es Qasem Soleimani. Trabajó en las sombras para pasar a ser reconocido por todo Irán, comandante del grupo Quds de la Guardia Revolucionaria, los encargados de las acciones militares de Irán en el extranjero. De allí su título de artífice del mapa político en Medio Oriente. Este atentado también puede ser una forma de involucrar directamente a Irán en la guerra. Puede ser un ataque de bandera falsa. Ataque a menos de 24 horas de la muerte del número 2 de Hamas en el Líbano. Lo que hace temer lo peor, una extensión regional del conflicto entre Israel y Hamas.